Hola, bienvenidos a informados. Por tu seguridad te recomendamos que no dejes ningún dato personal en los comentarios, ya que ANSES nunca los pedirá por canales no oficiales. El economista Carlos Burgueño habló sobre las jubilaciones y dijo que el sistema previsional argentino está quebrado, por lo que anticipó que las personas que hoy se encuentran en el mercado laboral y tengan de 35 años en adelante se deben atener a recibir una jubilación indigna. Burgueño dijo que el principal problema del gasto público son las jubilaciones y en segundo lugar los salarios de los empleados públicos. ¿Cómo puede ser un problema si los jubilados cobran una miseria? Al 2019 el sistema previsional argentino tenía un déficit del 17%, o sea que ese porcentaje del sistema previsional argentino no podía ser cubierto con lo que pagamos todos con nuestros aportes. Entonces tiene que venir el Estado a poner plata, que la saca de lo que abonamos todos con otros impuestos, IVA, ganancias o emisión, explicó el economista. Por otro lado, la titular del ANSES, María Fernanda Raberta, destacó las políticas públicas que ha impulsado el gobierno del Frente de Todos y señaló que gracias al nuevo esquema previsional los aumentos de los haberes jubilatorios y las asignaciones están por encima de la inflación. Este aumento supera todas las expectativas. Esto certifica que cuando discutimos la fórmula de movilidad teníamos razón. Los aumentos están por encima de lo que hubiera dado con la fórmula de movilidad del gobierno anterior. La funcionaria contó que los aumentos alcanzarán a más de 16 millones de personas y explicó que en marzo el haber mínimo para jubilados se ubicará en 32.630 pesos, lo que representa un 132% más si se lo compara al de diciembre de 2019. Cuando sumimos, las jubilaciones estaban muy bajas. La mínima no superaba los 14.000 pesos. Recuperar todo lo perdido lleva tiempo, señaló. En este sentido, remarcó que le gustaría recuperar rápidamente los 20 puntos que se perdieron en la gestión anterior, pero pasar de 14 a 32.630 pesos indica que vamos por buen camino. Si todavía no lo hiciste, te invito a que te suscribas a este canal para mantenerte siempre informado.